Vicente López Cerqueda, jefe de la Unidad de Oficialías del Registro Civil de Oaxaca, indicó que con el programa Identidad Sin Fronteras, que se realizó en Estados Unidos, se beneficiaron a 85.000 ciudadanos, lo que representó una inversión de 42 millones de pesos en certificación de actas de nacimiento expedidas por el centro Oaxaca, espacio de atención a migrantes oaxaqueños radicados en Los Ángeles. Señaló que este programa se aplicó en Baja California y Baja California Sur, así como en Nueva York, Nueva Jersey, en las que participaron 70 brigadas, integradas por al menos 30 trabajadores. Con la creación del centro Oaxaca en la ciudad de Los Ángeles, California, y en consecuencia hubo un reforzamiento a la oficina de la representación del Estado de Oaxaca en la Ciudad de México, con un oficial itinerante con presencia en esta ciudad. En este marco, a través del programa Identidad Sin Fronteras, pudimos atender...